Hola amiguetes, aquí ErnilHD en un nuevo vídeo más, una nueva sesión de la MPSidbit Nobiscum del Europa Universalis IV. Bueno, como veis aquí, enorme está Rusia llevada por Will Moran, Otomanos, Pellegrinus, ya sabéis. Sadiner lleva a Polonia, RCD, Prusia, Riker con Austria, Joe Venecia, Juan González a Suecia. Y bueno, Gran Bretaña es por Into the Knights, Sergiz lleva a España, después de hacer este repaso, Sergio Paez a Portugal, Wittizer a Marruecos y yo creo que ya está todo, más o menos. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta sesión, esta partida. La partida anterior, como visteis, perdimos una guerra contra la terrible coalición del mal que tiró de terrorismo gratuito para atacar a la pobre España. Se marcaron 4 contra 1 entre Suecia, Gran Bretaña, Francia y Portugal. Esos 4 le metieron caña a España. Ya sabéis que yo entré tardísimo y mal por un fallo que tuve, de romper la alianza mediante guerra, que además me bajó estabilidad, que aún me estoy recuperando de ello. En fin, un desastre. Además perdí toda mi flota porque consideré que el estrecho Gibraltar aún era mar interior, pero no se considera mar interior. Por lo tanto, mis barcos no son tan efectivos y perdieron ante la flota, ante la Royal Navy inglesa. Pero bueno, poco a cosa. Ahora queda reforzarse después de esta guerra, recuperarse. Y bueno, esta sesión en principio nos centraremos de nuevo en el tema italiano, en nuestra ambición. De intentar formar Italia a ver si al final de la sesión es posible y si no, pues para el próximo día. De todos modos creo que a Nápoles recibirá lo suyo. No sé. Estos, como sabéis, tanto Ferrara, como Toscana, como Siena, son mis vasallos, por lo que vamos a lesionarlos de forma diplomática. Una diplomación que se llama. Y bueno, estaba viendo que Nápoles, además de que está en una colección, pero igual tiene una alianza con Saboya. Y... Hacia conviviera Colonia y Nápoles. Mira, está en guerra contra Frientland. Naturalmente Saboya. Curioso. Curioso. Baviera, es por Baviera creo, ¿no? ¿No? Por Colonia, Colonia es Colonia. Sí, por Colonia. Bueno, pero yo considero aún que Piamonte y Cuneo son provincias italianas. Por lo tanto puede que caigan, no lo sé. Pero bueno, veremos a ver. Como veis aquí estoy otra vez creando mi flota. Barcos pesados. Estoy como sonido pesados. Y también volver a construir otra vez de los mercantes. Pero bueno, así por si acaso hay algún conflicto fuera del Mediterráneo. Ahí tengo algo que nunca va a estar de más. Así que nada, a ver si empezamos. Y nada, a ver qué lleva esta sesión. Yo voy a intentar recordar un poco, tengo relaciones de más. Vale, todos son vasallos. Y bueno, vamos a ver cuál intentamos. Siena tiene más relación. Y bueno, cerrará ni de coña todavía. Y la orden de San Juan quizás también. Pues nada, vamos a ver si tenemos a nuestros diplomáticos trabajando. Uno de ellos está en Siena. Otro está en Toscana. Y el otro mejorando con Rodas. Bueno, sí. Con la orden de San Juan. Bueno, lo vamos a dejar ahí mejorando. Tema de controlar la curia está jodida la cosa. No me gustaría decir nada. Así que voy a reforzar este. A ver objetivos que tengo. Controlador de la curia. Vaya, por Dios. Me voy a dejar esto aquí, aunque me va a fastidiar. Pero bueno. Nivel tecnológico estoy un poco retrasado aquí. Y en ideas que estaba teniendo. Vale, tenía económicas y tenía plutocráticas. Que me he arrepentido. Me he arrepentido de hacer plutocráticas. Pero bueno. En fin, no lo tenía que haber hecho. Y bueno, quitamos el pause. Ya estamos a velocidad 1 jugando. Y nada. Vamos a ver. Para allá. ¿Qué tal surge la partida? Lo que pasa es que sí que voy a iniciar. Vamos a ver. Tema de arruinada. Bueno, hasta 120. Un juego ahí. De momento. Lo que tengo. Vale. 9 de interiores. Perfecto. Y se van a ir construyendo poco a poco los otros. Vale, vale, vale. Bueno, eso es cuestión de que el probar como lo haga. Y tema de límite de fuerzas. Reversal de los terrestres. También, bueno, discalso nomás. Tampoco es mucho lo que podría tirar. Pero bueno. Creo que no tengo almirante. Creo que no tengo almirante. De hecho. Ah, sí, sí. Sí, lo lo encontré. Sí. Perfecto. Sí. Y ahí que tengo que hacer. Uh, un griego. Es que si tienes ya el rival puesto. Vale. Necometaña le tira a los inroqueses. Esa illa te ha puesto un equipo. Portugal. Digo, España con sus rebeldes. Vale, enemigo no lo vas a poder quitar. Vale, vale. Genial. Prusia ha declarado la guerra bohemia. El marroco es como enemigo. Ahora mismo. Ya estás buena. ¿El ruso entra también en el conflicto por bohemia? Policía del mundo. Y es el guapo líder. Vaya tela. Pobre bohemia. Pobre bohemia. Por la coalición, supongo. Ah, pues venga. Vamos a enviar tropas para allá. ¿Y el poque estoy en guerra? Pues por la coalición, supongo. Yo quiero las tres provincias alemanas, nada más. Pues... Ah, que estamos en guerra. Pues deberíais aprovechar. Es el momento para acabar con bohemia. Vosotros mismos. Cosa que aquí va a haber hostias para ver quién coge cada territorio. Como panes. Bueno, sí o no. Sí, bueno o no. Hombre. Yo pido moralla y bohemia para mí y ya está. No podrás pillar bohemia para la capital. Es verdad, mío. Bueno, siempre puedes pillar tú las provincias del norte. El pruso me refiero. Y luego el austriaco, pues, vas a izar bohemia. Yo qué sé. No sé. Hay como quien quiera la cosa. Uy, uy. Una amenaza del francés. Dice que el emperador vaya nombrando nuevos electores que no va a quedar ninguno. ¿Piensa acabar con más o qué? Eh, Brandenburgo está votando a Mali, quien quiera mi voto. ¿A Mali? Sí, sí, Mali. ¡Kongo, perdón! ¡Kongo, Kongo! No, Mali, Kongo. Y al Kongo, tío. Un emperador negro. No, 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 no. Pues nada, ya volverá a ser conecte. Costosa, eh, la guerra Austria. Costosa, eh. Uf. Sí, eh. Vale, vale. Para que luego te quejes de Brandenburgo. La putada es que seas yo el líder de la guerra. Ya, salve. Esa es la putada para Bohemia, que no te puede pillar ningún territorio. Nada, haced la paz separada. No, no podemos. No creo que podamos. Sí, sí podéis. No, no, no. El member of a collision can never sing a separate peace. ¿Qué dices? Bueno, pues vosotros me decís lo que hay que firmar. Y estoy enferma aquí en un momento. Y yo, es muy sencillo. Postdam, Wittenberg y Lusacia. Ya están las tres del norte. O ver, no sé qué. Ya veremos. En un momento no me interesa. Amigo, aquí tengo otros 26. Vale, vale. Me faltaban esos. Pues sí, sí. Me faltaban esos. Varia Bohemia, eh. Lo que era antes. Joder, tengo los tres putos consejeros son moros. Tela. Tengo el DLC este de los moros. Y los tres que tengo son moros. Me manda narices. Jugando con chetos, tío. Con DLC este es el día. Cheto ruso. Cheto ruso, fuera. ¿Es un pay to win en Europa o qué? Me estás soltando. Sí, es un pay to win de toda la vida. ¿Es un cinco céntimos? Muy suciado. Ponerles la cara de moros. Muy suci. Pay to win de toda la vida. Yo lo veo. Aparte, con esta guerra conseguiremos que os suelte a Silesia. Porque ya está en guerra. De la independencia, supongo. O no sé qué puta guerra. Pero vamos, no la acabará ganando. Oye, que no me cuesta a mí puntos diplomáticos, ¿eh? Me toca los huevos. Joder, tío. Pues pi... Bueno, no que no. Estaban aliados con no sé qué imbéciles estos, ¿eh? De Bohemia. ¿Estos? Estaban aliados con Butenberg. Pues aniquílalos, ¿tú? ¿Dónde están? Están en mi provincia, en Brescó. Ah, ya los estás pillando. Ah, no, los están pillando. Bueno, vamos a ver. ¿Qué va? Voy a llevar a 14 regimientos. Son caquitos. Me pasa que están asediando Butenberg. Gano mucha pasta, ¿está bien? Bueno, mucha. A lo mejor es poco aún para Venecia, pero... El tema de comercio... Ve, me da bastantes ingresos. Pero tú mismo. Ey, por cierto, no me he fijado en una cosa. ¿El qué? Que tienes una provincia que te la están asediando. Constantinopla ya no la controlo. Ya, ya, ya. Yo tengo otras cosas que hacer. Sí, sí, claro. Ay, no tengo que quedar en Constantinopla. Al menos uno de estabilidad. Toca la huevera. Ah, vale, claro, este. Muy bien, muy bien. Yo no tengo autoridad imperial, tío. Vale, pues... Subimos a velocidad 2. ¿Cómo lo veis? Si queréis. Sí, por favor. La palma un consejero. Vamos a ver cuál es. El militar. Se trata el militar. Bueno. Mantenimiento. Me parece bien. Me parece bien. Bueno, esta es la flota que más o menos me he hecho 10. Está bien, está bien. Es que hay dos provincias que se parecen mucho de nombre y le llegaron. Una puta E. La monster. No, Lienz, Inx. Ah. Ay, no. Esto no es lo que quiero ver yo. En Lienz y he hecho A. Está aquí al lado. Y no he visto la E. Ah, joder. Esto no es lo que yo quería. Eh, yo quería ver. Eh, ideas, ideas. No, perdón, te anonjías. ¿Cuándo va la galera? Nivel 14. Me faltan 3. Me encanta el regla. Para entrar a la galeaza. Vale, vale. Pero bueno, voy a tener que pillarme. Bueno, voy a estar, voy a esperar un poco. A hacer la galeaza. Por cierto, voy a tener que poner un momento en ausente. Pero bueno, aquí dejaré la cosa. A ver qué pasa. Me la juego, eh. Voy a tener que irme un segundo. No está. Tengo una llamada urgente. Y claro, esto no lo puedo parar. No es como jugar en single play. Así que nada. Eh, gente, me pongo AFK un segundito. Pero bueno. Lo digo por si... Uh, report. No, no, no. Lo digo porque si me pasa algo, espero que me echéis una mano. Vengo en dos minutos. Report AFK, tío. AFK liber. Sí, tío. ¿ Messenger? ¿Es el típico pino expeso? ¿Es el típico pino expeso? ¿Es el típico pino expeso? Estás actualmente votando al rey del Congo. Es brutal. La lituana. Poca broma, que al rey del Congo, o no, este es el mío. King, In, Tu, Uno, Luqueni. No es por nada, pero cuando Italia forme, o sea, cuando Venencia forme Italia, va a empezar a meterse en el Sir. Así, como quien no quiere la cosa. Mira, ya ha ganado una serie. Como le da bonificadores a Italia. Otro. Mira, yo no puedo firmarla, vas por separado, eh. ¿Qué dices de Italia? No me entero. Ocuparles por completo, nada, que las ideas italianas creo que les daba, no sé si autoridad por decir, o cosas de esas. Ah. No me entero. No, no, no... 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 Al momento va mal, man. Oye, por qué veo 30 regimientos por... de europa de franceses y se han metido en colonia porque está en guerra con frisland o un guía declaró la guerra bohemia no va a poder conquistar nada estos ungueros están crecidísimos eh si 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 el palito a la mínima el palito que les va a caer vale yo estoy por aquí te acaban de desguazar todo el país eh te lo sepas te hemos salvado aquí una macro coalición nos debes mil ducados ya veo ya veo hostia a un gría se ha metido también a meterle caña bohemia ah 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 tarda tarda Medio ciego, yo necesito gafas. Subid la velocidad 2, ¿no? Eh, había uno a FK, creo. Venecia puede ser. No, nada, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. No, 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 no. Mierda. Ah. Alguien va a tomar algo de pu... No. Está ocupada ya por mi vasallo. Creo que es mi vasallo el que lo ha ocupado. Bueno, cuando esté esto más o menos al cien por cien, me avisáis para entrar al cien. Toma ya, acabo de descubrir toda la India. Y Delhi está un poco fuerte. ¿Rusia? ¿Eres tú RC? Sí, Prusia sí. Poco a poco. No ha firmado. No ha firmado la... Bueno... Creo que quedan dos territorios para pillar solo, ¿no? Sí. Y los medios ya lo he supeado. Lo que quería. Y el otro ya está ocupado también. Solo queda uno. Bueno, bueno. Perfecto. Ya está, cien por cien. Vale, pausamos y pensamos el trato de paz. A ver. Venga. Yo quiero post-dam-Wittenberg-Kiru-Saki a los tres de arriba. Vale. Lo que más me suda tres cojones. Yo Moravia. Como todavía no puedo. ¿Mmm? Moravia no la tienes ocupada, ¿o sí? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no me dejas? Solo me sale aquí el... ¿Han marcado Raker? La opción de que pueda negociar por ti, el líder. Eso. Raker, mira a ver si lo has marcado. Ah. Eh, sí. Pues no me deja. Me sale solo las tres provincias de... ¿No te salen más? ¿Las otras dos que tengo ocupadas tampoco te salen? Overlauts y Herzegovina. Me salen Lusacia, Postman y Wittenberg. Las tres que quiero. Pero... No entiendo por qué. Muy bien. ¿Por qué las...? Porque yo tengo dos más ocupadas. O sea, te podría dejar, ¿no? Sí, sí. Pero solo me sale eso. Tú tienes... En esas tengo cores y claims. Es que no entiendo muy bien cómo va esto. ¿Por qué no me dejas? No sé. Yo sí que no te puedo ayudar en eso. ¿Hiciste algún tratado o paz? No, 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 no. Me va. Ya me entiendes, ¿no? No, no. Nada. Absolutamente nada. Yo he hecho una guerra sin llamar a mis aliados. Habéis saltado porque era la coalición. Sí. Y a partir de ahí nada más. Me he ocupado cinco provincias. Quiero tres y ya está. No sé. Debería... Debería dejarme, por ejemplo, a... A Austria cederle... Cederle cosas. O a mí o una de las otras provincias que tengo ocupadas. A ti te deja que sea vasallo tuyo, Butenberg. No, no. Buah. Que eso está en la mía. Donde está... No, yo quiero las tres provincias. No la tiene nada. Bueno. Yo estoy negociando a vos ante su guerra, de sus paces. Yo estaba aquí echando un vistazo a ver el tema de vasallizar. Que realmente para crear... Italian... Me interesa... Florencia, que es la Toscana, ¿no? Y Siena, ¿vale? ¿Ala no es Ferrara? Me equivoqué. Dije Ferrara. Ah, vos. Pues perfecto. Pues lo voy a vasallizar a mí mismo. Y enseguida estoy mejorando también relación. Voy a empezar el proceso de vasallaje... De anexión, perdón. De los dos. En breve. Y perfecto. Bien, 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 bien. Bien. A ver. En cuanto tenga algún diplomático, que no es donde los tenga. Vale, Siena, vamos a empezar. Esta wey mía. Es que no me deja ni... Vamos. Ni... 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 ¿Qué dice Casper? ¿Que va a amasallar a alguien? ¡Ay, tía! El francés es otro terrorista ¿La Inquisición? ¿La negra o la negra? Por cierto, me va el juego un poco lento. Lento, lento. Pero vamos a la Florencia. Perfecto. Ya tengo la mejora de relaciones. Y vamos a empezar a renexionar. ¡Ah! 10 años. 25 de agosto de 1777. Me quedan dos años para empezar a renexionarlo. Vale. 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 Bueno, pues voy a mejorar con Ferrara mientras. ¿Qué pasa? Yo como los protectorados no tengo ni puta idea de cómo van. Lo único que me ve que conoce. Lo único que me ve que conoce es que es un poco rata de los protectorados por lo que me decía la semana pasada. Pero sin más, ya se ha hablado. Ya se ha hablado. Así que... Vamos a ver el tema. No, no, no. Es que ni puta idea. Pues igual. Me resbala siendo Alemania como puedes comprender. Lo más cerca que voy a ver un indio es en un museo. Disicado, ¿no? Sí, sí. En plan aquí que teníamos un negro en Bañolas. Expuso a un negro momificado. Sí, sí. Cosas frikis de Cataluña. ¿Cómo, cómo, cómo? En Bañolas hasta hace 10 años había un negro expuesto momificado. ¿En serio? Joder, tío. Un negra de Bañolas por lo en Google. No tenía ni idea. No tenía ni idea. De verdad. Te lo juro, tío. Hasta 1990 y largos debió estar. ¿En serio? Y se nos llaman a los niños. Mira, hijo, es un negro. Coño, yo fui con el colegio. Era un... ¿Con el colegio? Sí, coño. El típico museo de arte natural o ciencias humanas, una cosa de estas. Te lo juro, tío. Madre mía. Como si fuera un animal ahí puesto. Sí. Era un pigmeo, creo, además. Madre mía. Viva el mundo occidental. Sí, sí, ahí con su lanza, sus plumas, toda la historia. Por favor. No te lo pierdas. Que lo devolvieron a Botswana, tú. ¿Por qué cara lo devuelves? No, no, aparte... Es muy cachondo esto. Mira, es que le dice que lo devolvieron cuando Kofi Annan se hizo cargo de la Secretaría General de Hacienda y se interesó en el tema. Ah, mira. Está el 97. Estuvo... Morgan Freeman, ¿no? Sí, sí. Exacto. ¿Cómo dices que se llama el museo? Pues tú pon el... El negro, pero pon ahí acabado en E. El negre. Bañolas. Con B alta y NY. Bañolas. Bañoles. Bañoles. Bueno, perdona que no abre mucho... Y lo verás. ¿Cuál era la regla para forzar la conversión de religión? Puta idea. ¿A quién se acuerda? Para Jandría. No. Más que Constantinopla. ¿Bani? Pues nada. ¿Cómo? ¿Me habéis llamado? Conversión de religión. Que... Bueno, la regla. No está. No está, David. Eh, ¿me estáis hablando a mí? Correcto. Ya me he caído, eh. ¿Te has caído? Vamos a cerrar el programa, tío. El... Pausa, pausa. El ordenador, tío. Pues... Redhost. Venga. Pues nada. Guardamos. Un redhost. Espero que sea rapidito, eh. Pues nada, amiguetes. Vamos a finalizar aquí esta primera parte de la BP. Ya que... Aprovecho el redhost. Y bueno. Muy cortita. No hemos hecho casi nada. Pero bueno. Ahí está. Primera parte. Eh... Supongo que aún jugaremos tiempo como para hacer dos cortes en más. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo. Que será mañana. Me 윤gecal. Nah... No... Lo último. Ah...